Así está el movimiento en este momento en la Ciudad del Alto donde se está haciendo los preparativos para el acto protocolar para el acto de proclamación de Eva Copa como la alcaldesa de la Ciudad del Alto hoy la población también espera que las cosas mejoren en la Ciudad del Alto y uno de ellos es el transporte, el sector transporte donde ya han dicho claramente que ya vienen haciendo las coordinaciones esto es el caso de la Federación Andina de Transporte donde van a hacer el incremento, va a haber un incremento de los pasajes en la Ciudad del Alto y será de 50 centavos de bolivianos así lo ha dado a conocer su máximo dirigente de la Federación Andina de Transportes donde ya han venido coordinando con la alcaldesa Eva Copa ¿Qué dirá la población del Alto? ¿Qué dirá la población del Alto? Yo recuerdo mucho en campaña, Eva Copa pues se oponía al incremento decía el MAS y PSP quiere subir los pasajes y hoy pareciera, cabería indicar que Eva Copa ha venido ya coordinando pareciera que todas las coordinaciones están hechas para buscar subir el incremento de pasajes en estos momentos tan difíciles que está golpeada pues la ciudad yo no sé qué va a decir la población a veces, muchas veces se dice una cosa en campaña y cuando se llega al poder se hace otra cosa también han pedido cerrar las fronteras porque la verdad que está ingresando pues mucho producto de contrabando y que le está haciendo mucho daño a la reactivación de la economía esto lo ha pedido pues los micro empresarios porque es la única manera de poder reactivar la economía vamos a escuchar pasajes después de la intervención de los sectores organizados quien hoy se han sumado para buscar y sacar adelante a la ciudad del Alto muy buenos días a toda nuestra audiencia de Iguara Noticias nosotros ya estamos listos y dispuestos para tenerlos muy bien informado de lo más relevante que está pasando en la ciudad de El Alto al momento nos encontramos en las cercanías de Juan Pablo II de la ciudad de El Alto en la cual estamos a la espera de la llegada de la primera autoridad de la ciudad de El Alto recordemos que el día de hoy se ha realizado una ya se ha posesionado a las nuevas autoridades en la ciudad de El Alto no solamente en la ciudad de El Alto sino también en la ciudad de La Paz pero el día de hoy nos hemos desplegado a este punto para tenerlos muy bien informados y bueno vamos a conversar con diferentes autoridades que se encuentran en este sector para que nos puedan hablar un poco respecto de esta actividad muy importante que se está llevando a cabo en la ciudad de El Alto este es el panorama que podemos mostrar a toda nuestra audiencia de Iguara Noticias estamos en vivo y en directo y bueno vamos a escuchar las declaraciones también del sector Echofén ¿Ustedes esperanzados de que esta confesión en la ciudad de El Alto se pueda ya dispersar porque también han apoyado han sido parte importante de que la alcaldesa obviamente hoy pueda hacer alcaldesa del gobierno municipal de El Alto Sí, nosotros somos un sector social estamos a la cabeza del gran cuartel general de tal manera definitivamente lo que queremos es que nuestra ciudad de El Alto sea otra cara no los que hemos tenido tantos años los transportistas estamos prácticamente ahora como si hubiéramos pasado la segunda guerra mundial lleno de baches y esperemos que tengamos después de un buen tiempo tengamos en este caso de las mejores avenidas las mejores calles tengamos esos pasos a desnivel que tienen otros departamentos, otras ciudades la ciudad de El Alto merece esto y mucho más por eso hemos apostado por nuestra señora alcaldesa y hoy día seguramente se va a vivir ese cambio Don Víctor, ¿qué vías deben atenderse de forma prioritaria? Totalmente las vías de, en este caso de primer nivel, de segundo nivel que donde transita prácticamente lo que es el autotransporte porque nosotros somos servidores a nuestra población de tal manera eso es lo que necesitamos en este momento porque estamos totalmente deteriorados las avenidas, las calles Don Víctor, ¿qué pasa con la subvención de la petición de los 50 centavos? Don Víctor, ¿ustedes tenían esa demanda? El incremento de pasajes ¿Cómo va a ser el pasaje? No vamos a denunciar es un, discúlpenme, es un derecho que nos corresponde de tal manera nosotros vamos a ser insistentes con esta autoridad, con las autoridades, con todas vamos a ser insistentes porque finalmente el transportista vive del pasaje ¿Próximamente se estaría aumentando el pasaje en la ciudad del Alto? No vamos a nosotros ir por un conducto regular como tiene que ser hemos avanzado mucho en este caso con las autoridades que han pasado entonces ya prácticamente estuviera faltando una estocada final ¿Cuánto de las declaraciones de Don Víctor Tarqui? en la cual está haciendo referencia también y se está haciendo presente en este acto muy importante que es para la ciudad de El Alto indica que se va a analizar respecto a lo que es el incremento de pasajes en la ciudad de El Alto también indican de que se hacen presente en este sector para poder también participar de esta actividad estamos en vivo y en directo para toda nuestra audiencia de Guaranoticias así, de esa manera, como lo estamos mostrando para toda nuestra fiel audiencia se vive este acto tan importante a la espera también de la primera autoridad de la ciudad de El Alto Eva Copa y bueno nosotros con estas imágenes que estamos mostrando vamos a estar a la espera de la llegada de la alcaldesa Eva Copa recordemos que el día de ayer se ha realizado la posesión de las autoridades municipales y bueno el día de hoy diferentes autoridades ellas también van a hacer la presentación de los secretarios y los subalcaldes que van a estar en diferentes distritos y con estas imágenes nosotros retomamos cuando se registre lo más relevante en la ciudad de El Alto queridos televidentes tenemos acá también a los del microempresarial del sector comerciante quienes también se encuentran en la posesión de la alcaldesa Eva Copa escuchemos por favor desde el día de mañana o desde el día de hoy ya están empezando a trabajar nosotros como sector hemos sido olvidados totalmente y esperemos que nuestras demandas bueno pues sean escuchados por la alcaldesa estamos esperando bien como se dice no ilusionadamente para se activar prácticamente hay muchas microempresas que hasta la fecha están nos recordemos las demandas por favor exactamente una de las demandas es el cierre de fronteras una ley excepcional de cierre de fronteras hoy en día estamos siendo invadidos por productos chinos extranjeros productos prenderías de sopa usada prácticamente está matando lo que es la industria nacional y necesitamos recuperar nuestro mercado asimismo como políticas verdaderas hacia el sector de la micro y pequeña empresa el plazo es este lunes exactamente el día lunes ya nos estaremos anunciando a nivel nacional bueno cuál es bueno la postura que vamos a tomar a partir del día lunes la relación que van a tener ustedes con Eva Copa cuáles son estimados bueno prácticamente nosotros vamos a trabajar como lo hemos dicho vamos a trabajar con el gobierno central gobernación y también municipio en la cual nosotros estamos esperanzados de que bueno pues nos escuche prácticamente y empecemos a trabajar porque una de sus propuestas de la compañera alcaldesa es el desactivar este sector que ha sido golpeado prácticamente por la pandemia ¿tienen alguna estrategia para la reactivación económica de los microempresarios? bueno prácticamente uno lo primero es se tiene que trabajar de manera conjunta tanto con el gobierno central el municipio lo que es el cierre de fronteras necesitamos proteger la industria nacional paralelamente necesitamos hacer ferias promocionar lo que es el producto nacional lo he hecho en Bolivia eso no sería eso es el momento que no tuvieron acertamiento con el gobierno central de la petición que ya tenían ya tenía más semanas exactamente bueno hemos enviado la nota no nos han invitado a reunirnos prácticamente este sábado estamos decidiendo a nivel nacional y el día lunes bueno nos estaremos manifestando contra el gobierno central muy bien muchísimas gracias hoy estamos acá en el acto principal exactamente bueno estamos acompañando aquí a nuestra alcaldesa mensaje para la ciudad del alto obviamente en esta fecha bueno nosotros estamos esperanzados del sector de la micro y pequeña empresa y nosotros decimos a la población que ya es hora de consumir consumir lo hecho en Bolivia consumir el producto hecho en la ciudad del alto y así vamos a poder hacer un movimiento económico y vamos a generar empleo muy bien muchísimas gracias frío silvientes de esta manera hemos estado con el representante de microempresario tenemos también por este sector al representante del sector salud que también está declarando en este instante hemos estado con estas anteriores gestiones hemos sido maltratados les decíamos y olvidados y ahora con la esperanza de que realmente se tome en cuenta a los trabajadores de salud pública de la ciudad del alto nuevas políticas en salud en la urbana bueno lo vamos a coordinar con la alcaldesa lo vamos a coordinar con la secretaría que corresponda para de la mejor forma encarar esta tercera ola y cualquier adversidad que venga adelante muchas gracias gracias hermano para COTV ustedes están preparados para lo que es P1 que ya se encuentra en Bolivia bueno nosotros hemos querido coordinar con las autoridades salientes el tema de cuál es la estrategia que ellos estaban implementando para encarar esta tercera ola lamentablemente no hemos tenido expuestas ni por el municipio ni por la gobernación bueno ahora nosotros les decimos estamos con la esperanza de que esta gestión que inicia el día de hoy nosotros podamos coordinar y trabajar de la mano con nuestra alcaldesa y con nuestro gobernador la primera gestión entonces será ver cómo se encara esta posible tercera ola si nosotros queremos coordinar queremos trabajar de manera conjunta hacer conocer nuestras peticiones que ellos nos comprenden y trabajen con nosotros ahora que demandas o que se debe dotar a los médicos a los trabajadores para enfrentar esta ola bueno en principio ya en el tema de las vacunas ya estamos inmunizados la mayor parte por lo menos un 95 a 97% de los trabajadores en la ciudad del alto ya hemos sido inmunizados sin embargo en el tema de la protección al personal es donde hemos fallado bastante porque no se nos ha dotado de bioseguridad de protección personal equipamiento y bueno todo eso es lo que nosotros hemos planteado también la dotación de mayor cantidad de personal a nuestros centros de salud porque hemos visto que cuando hay escalada es donde más nosotros sufrimos la carencia de personal entonces vamos a continuar con esta situación exigiendo a nuestra alcaldesa de manera coordinada ¿cómo lo han visto ustedes prueba campaña piloto del gobierno central que obviamente ya inició acá en la ciudad del alto? bueno lo vemos discriminatorio puesto que nosotros alrededor de más de un millón de habitantes en la ciudad del alto nos ponen dos puntos entonces nosotros ya habíamos planteado por lo menos unos cuatro puntos en la ciudad del alto en la ciudad de La Paz se ha puesto más puntos que en la ciudad del alto pero bueno ha iniciado lo que nos preocupa es la adquisición a cuenta gota el tema de las vacunas pero nosotros vamos a seguir planteando y es uno de los pedidos a esta nuestra alcaldesa que va a iniciar el día de hoy su gestión de que se pueda adquirir la mayor cantidad para toda la población ¿cuántas vacunas más se estaría pidiendo acá en la ciudad del alto para toda la población? somos alrededor de un millón doscientos habitantes nosotros queremos que los un millón doscientos se estarían ya inmunizando con estas vacunas que han llegado del gobierno central bueno nosotros entendemos que alrededor del 20% de 100 estuviéramos inmunizados y hasta octubre deberíamos estar inmunizando ya más del 80% caso contrario no sirve de nada entonces nosotros nos preocupa que se esté adquiriendo las vacunas se esté inmunizando de esa forma vamos a exigir tanto al gobernador como a nuestra alcaldesa que de manera conjunta y coordinada con los trabajadores de salud se pueda trabajar para que se pueda vacunar a toda nuestra población en la ciudad del alto gracias con esta información con el personal de salud retornamos a estudios centrales obviamente detalles importantes ya dio la cifra más o menos un 20% se estaría inmunizando pero falta mucho se estima llegar hasta el fin de año con la vacunación del 100% siempre y cuando el gobierno escuche sus demandas eso es lo que manifiestan los representantes y los representantes de salud